Organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial lanzaron la iniciativa Juntos por la Salud, que tiene como objetivo proporcionar equipo de protección para el personal médico que atiende a personas con COVID-19 en hospitales públicos. Participa en la Fundación Mexicana para la Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM, el TEC Salud, BBVA Bancomer, entre otros. En Palacio Nacional y al presentar la iniciativa, Marcelo Ebrard señaló que hasta el momento ha logrado reunir 900 millones de pesos para distribuir 340.000 kits con equipo de protección en 51 hospitales de 24 estados. Héctor Valle Mesto, presidente de FundSalud, explicó que además impulsan acciones para dotar de agua potable con bebederos, comida, transporte y hospedaje, con 3.000 noches en 1.000 hospitales a todo el personal médico.